Este fin de semana que empieza oficialmente el lunes pero empieza el viernes hoy justo coincide con un fin de semana extra darts porque el lunes y martes son un feriado y coincide también con dos eventos grandes que es uno del turismo carretera que ya está uno de los dos eventos más grandes que hay en la provincia y sobre todo en la ciudad de Posadas junto con la feria forestal son dos eventos enormes que mueven a mucha gente más allá de traer la gente que corre los corredores también viene gente de todas las provincias ya desde el lunes prácticamente así que mueve la verdad que un monto importante en la economía también se sumó un evento no menos importante que es de gimnasia rítmica que trajo más o menos aproximadamente entre competidoras, padres y profesores 900 personas o sea que es un número importante y también están unos tres días más o menos donde consumen hotelería, gastronomía y otros rubros como siempre y después hay unos eventitos más chicos por ejemplo el de patrimonio de cementerios donde vinieron gente también de afuera donde se puso en valor el cementerio acá en la ciudad de Posadas y hubo, hay recorrida y hay charlas sobre el tema así que la verdad que vemos que cuando hay eventos y se lo manejan bien es muy importante además por ejemplo en el turismo carretera viene público de otras provincias y de Paraguay sí, sí, viene de todos lados creo que es la categoría madre, digamos por así decirlo, del automovilismo así que tiene fanáticos por todos lados y Paraguay, digamos, es un gran fanático de las carreras de auto cuando hablamos de porcentaje siempre se dice hay una ocupación hotelera del 60% del 80% ¿de cuántas personas hablamos o hablamos de habitaciones? no, no cuando se habla de plazas se habla de la capacidad hotelera digamos o sea, si yo tengo una habitación matrimonial son dos plazas y Posadas hoy cuentan más o menos casi 3.000 plazas formales después de estar la informal y bueno, eso es otro tema pero formales son 3.000 plazas más o menos lo que es la ciudad de Posadas entonces un 60% sería unas 1.800 plazas más o menos estamos hablando de este son 900 personas imagínate que viene un porcentaje importante digamos de ocupación ¿en qué época? porque tenemos como temporada alta acá en la provincia de Misiones Semana Santa y las vacaciones de invierno no, se han sumado se han sumado bueno, teníamos históricamente lo que es la vacación de invierno ahora y Semana Santa se ha sumado el feriado de carnaval que creo que hoy es más importante que la Semana Santa porque son más días y el año pasado se sumó un día más o sea que fue muy importante este año también y se ha sumado que antes no ocurría enero hoy es increíblemente bueno es un trabajo hecho igual enero es alto ahora en Misiones antes no lo era Posadas mismo la gente viene queda hay gente que queda una semana y toma por ejemplo la ciudad de Posadas como punto digamos de partida para otro destino va al Mocona y vuelve va a Iguazuy y vuelve el Iberá hoy que está muy explotado también va a liberar recorre vuelve en el día la Cruz de Santa Ana la Misiones Jesuítica y obviamente disfruta también la ciudad va a Encarnación ni viene el tren que nosotros tenemos de Posadas de Encarnación es algo turístico es algo que la gente viene y se sorprende por ahí nosotros no lo valoramos porque para nosotros es algo cotidiano pero no hay en muchas partes menos de la Argentina un tren que uno o dos países sobre el río claro o sea en los eventos lo toman por ahí van a Encarnación a pasear ni a comprar digamos o consumen lo que es la gastronomía otras cosas pero también es un destino turístico para la gente así que hoy tenemos cuatro bien diferenciados que es enero que es la vacación de verano semana santa carnaval y la vacación de invierno más algunos feriados más se ha logrado como decías recién que el turista permanezca más tiempo en Posadas ¿en qué promedio estamos? porque antes era uno o dos días como máximo no, no tres seguro tres en estos en estos fin de semana largo tres tres días seguro igual Posadas sigue siendo por excelencia digamos un destino corporativo donde todo el año se mantiene con gente recién mucha gente de negocios de todo tipo y muchos eventos no no grandes pero eventos de 100 200 personas 300 150 personas y eso es importante y eso queremos llevarlo a otra escala digamos en eso se está trabajando ha crecido la cantidad de hoteles en Posadas más allá de los del centro lo que vemos siempre los tradicionales hay hoteles en las afueras ¿no? hay hoteles en las afueras más chicos más chicos captan otra clase de clientes o por ahí el cliente quiere algo también rápido o son tipo a par también así que hay una gran oferta uno entra en las redes sociales en estas centrales de reserva o motores de reserva como se les llama y encuentra de todo tipo es muy bueno porque hay público para todo digamos el aspecto gastronómico vemos por ahí en los diarios en la televisión que muchos locales gastronómicos sobre todo en Capital Federal han cerrado muchos tradicionales exactamente muchos tradicionales que de más de 40 años no está pasando eso ¿no? los tradicionales no cierran lo que si no hay o sea aquí hay mucho negocio sobre todo familiar entonces uno pone un esfuerzo digamos los negocios tradicionales ya conocen su mercado conocen su negocio entonces por ahí capear esta esta crisis le es mucho más no le digo fácil la capean mucho mejor digamos y la llevan mucho mejor tiene se han abierto en cambio yo veo hay franquicias ¿no? franquicias nacionales hay franquicias es importante yo creo que tenemos una muy buena oferta gastronómica en la ciudad de Posadas si hay que trabajar sobre la atención al cliente sobre todo porque es muy importante aparte de que uno le tiene que dar calidad si uno vaya a un lugar chiquito lo que le sirva tiene que ser de calidad pero la atención al cliente la amabilidad venderle tratarle bien que yo creo que hay que trabajar todavía eso estamos yendo para adelante porque tanto en la parte privada con el sindicato estamos trabajando con capacitación con el estado trabajamos con capacitación pero falta o sea hoy la gente la tecnología yo creo que ha democratizado el conocimiento y cabe exige más bueno y nosotros tenemos que estar a la altura con la altura